¿Qué silencio, eh? Cuando se sale aquí, ¿no? Sí. Pero, bueno, él es Blas, ¿eh? Hola, Blas, te dicen. Blas. Quizás de todos los chicos que hayas visto, Blas es la persona más tranquililla, ¿verdad? ¿Tú lo tomas con flujo? Sí, sí. Por fuera sé que estoy tranquilo, pero por dentro tengo mucho nervio. Bueno, Blas, a ti no te gusta, bueno, si te gusta Cristina Aguilera, Bellón, si todas estas te gustan, pero tus favoritos son Pimpinela, directamente. ¿Por qué Pimpinela? No sé, un día de pequeños pues me lo enseñaron y pues me gustó mucho. Y luego ya he ido a varios conciertos y he visto que se puede aprender mucho con ellos. Claro que se puede aprender, muy bien. Y acaso se aprende que es lo importante, ¿verdad? Bueno, pues así es Blas aquí, pero Blas tiene una vida. ¿Eh? Claro que tiene una vida, ¿qué se han creído ustedes? Él es así en casa. Vea. Hola, me llamo Blas, vengo de Murcia, tengo 12 años y no paro, pero de cantar. Soy muy hablador y mi madre un día pequeño me dijo que me callase y yo le dije que es que me gustaba hablar. Y bueno, de mayor me gustaría ser un psicólogo o periodista. Bueno, pues que soy muy cola. Allí en mi pueblo se dice así, pero es muy jijilloso, muy pillín. De mi físico me quedaría con los ojos y las cejas. Y bueno, así soy yo. Porque tengo que cambiar. Huelo esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz, a ninguna parte, a ningún buzo. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado que lo que perdí. Perdóname si hoy busco en la arena esa luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui bello y fui bueno fue enredado en tu cuello y en tu seno. Perdóname si alguna vez fui bueno fue enredado en tu cuello y 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 en tu cuello. Si alguna vez amé, si algún día después de amarme, fue por tu amor Lucía, Lucía. ¡Gracias!